Esta noche vamos a estudiar una profecía paralela A la de Daniel 7, ahora me pidieron que predicar aquí sobre Daniel Pero no podemos entender plenamente el mensaje de Daniel sin ir también a Apocalipsis Así que esta noche nuestro objetivo es estudiar Apocalipsis 13, todo el capítulo 13 Ahora lo primero que queremos notar es que Apocalipsis el capítulo 13 Versículo 1 al 10 es paralelo a Daniel 7 O sea Apocalipsis 13 1 al 10 paralelo a lo que estudiamos en el tema de anoche Los versículos 11 al 18 no están en Daniel Relata eventos que ocurren después de los versículos 1 al 10 Es decir Apocalipsis amplía lo que tenemos en Daniel el capítulo 7 Ahora en Apocalipsis 13 se habla de una bestia, la bestia La bestia es lo mismo que el cuerno pequeño Ok, ahora como sabemos que la bestia de Apocalipsis 13 Representa lo mismo que el cuerno pequeño de Daniel 7 Hay tres razones Razón número uno La bestia aparece en el mismo eslabón de la cadena profética En Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, dragón, diez cuernos, cuerno pequeño En Apocalipsis 13 tenemos también el versículo 1 y el versículo 2 Tenemos mención de un león, oso, leopardo, dragón de diez cuernos Pero en vez de cuerno pequeño bestia Es decir la secuencia de Daniel 7 y Apocalipsis 13 1 al 10 en la misma secuencia de reinos León, oso, leopardo, dragón, diez cuernos, cuerno pequeño en Daniel 7 Mientras que en Apocalipsis tenemos león, oso, leopardo, dragón, diez cuernos, bestia Está claro ese punto Ahora no podemos leer todos los versículos pero quiero que tengan claro el concepto En segundo lugar la bestia de Apocalipsis 13 Desempeña las mismas acciones que el cuerno pequeño Dice que la bestia habla, tiene una boca que habla blasfemias Dice allí también que la bestia persigue a los santos del altísimo Y dice que gobierna por 42 meses Es decir la segunda razón por la cual sabemos que la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño Es porque la bestia y el cuerno pequeño desempeña las mismas acciones La tercera razón ya la mencioné y es que ambos gobiernan el mismo periodo de tiempo En Daniel 7 se expresa como tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo Que son tres años y medio multiplicados por 360 días cada año Da cuánto, 1260 42 meses multiplicado por 30 días cada mes da 1260 días que son años Así que tres razones por las cuales sabemos que Apocalipsis 13 es paralelo a Daniel 7 Uno La misma secuencia de reinos, la misma cadena La bestia está en el mismo lugar de la cadena a donde está el cuerno pequeño en Daniel 7 Segundo lugar, la bestia desempeña las mismas acciones que el cuerno pequeño Y tercero, la bestia gobierna el mismo periodo de tiempo que el cuerno pequeño Sabemos entonces que Apocalipsis 13 está ampliando lo que tenemos en Daniel 7 Vamos a leer Apocalipsis 13, 1 y 2 para que ustedes puedan ver esto Apocalipsis 13, 1 y 2 Dice aquí Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo Y ahora escuchen bien La bestia que vi era semejante a un leopardo Y sus pies como de oso Y su boca como de oso Tiene alguna relación con Daniel 7 Sí y luego dice y el dragón Y si leen Apocalipsis 12 van a ver que el dragón tiene diez cuernos El dragón con diez cuernos Le dio su poder y su trono y grande autoridad a quien A la bestia Está claro Ahora yo no sé si ustedes notan algo interesante aquí Y es que el orden de las naciones está invertido Mientras que en Daniel es león, oso, leopardo, dragón Con diez cuernos y luego el cuerno pequeño En Apocalipsis capítulo 13 Encontramos las bestias que se mencionan al revés ¿Por qué razón? Porque Daniel está viviendo en la época del león Y está mirando hacia adelante Mientras que Juan está escribiendo Cuando está gobernando el dragón Roma Y está mirando hacia atrás ¿Está claro ese punto? Ahora En Daniel 7 como mencionamos La cuarta bestia tiene Tres etapas La primera etapa es El dragón o la bestia terrible Gobernando sola, solo Luego Después de un tiempo Le salen diez cuernos Que son las naciones Que vinieron de las invasiones bárbaras Y luego entonces Tenemos un cuerno pequeño Que se levanta después Entre los diez Tres etapas Y el cuerno pequeño gobierna Hasta el año ¿Cuándo? Mil setecientos noventa y ocho Es decir Daniel 7 nos lleva Hasta mil setecientos noventa y ocho No nos lleva más allá Bueno el juicio se menciona Pero no tenemos tiempo Esta semana de hablar De la escena de juicio En Daniel 7 Pero en términos de reinos La profecía de Daniel 7 Termina en el año mil setecientos noventa y ocho Con el dominio del cuerno pequeño Pero Daniel 7 No cuenta toda la historia Vamos a Apocalipsis 13 Y el versículo 10 Para ver Que sucedió Cuando terminó la tercera etapa Es decir cuando terminaron los mil doscientos sesenta años Dice Hablando de la bestia Lo que hacía la bestia Si alguno lleva en cautividad Va en cautividad Es decir la bestia Llevaba a la gente A cautividad Y dice que La bestia Iba a ser llevada A cautiva Iba a ser encarcelada En otras palabras Y luego dice Si alguno mata a espada ¿Con qué mataba la bestia? Con la espada Si alguno mata a espada A espada Debe ser ¿qué? A espada Debe ser muerto Aquí está la paciencia Y la fe De los santos ¿Con qué mataba la bestia? Con la espada ¿Y qué pasó? La espada Se le volcó en contra A la bestia Porque mataba Con la espada Recibe la herida Mortal con la espada Llevaba a cautiverio ¿Y qué sucede? Ahora es llevada ¿Qué? Cautiva La bestia Ahora ¿Qué arma Le dio La herida mortal A la bestia? El arma Que le dio La herida mortal A la bestia Fue La espada Lo leímos ¿Verdad? La espada Le dio La herida mortal A la bestia Ahora ¿Qué representa La espada? Porque en Apocalipsis Estamos tratando Con símbolos ¿Verdad? No es una espada Literal La espada Representa algo Simbólicamente ¿Qué representa La espada? Que le dio La herida Mortal Al papado Generalmente Cuando yo hago Esa pregunta La respuesta Es que representa La biblia Ahora Es cierto Que la espada Puede representar La biblia Vamos a leer Un versículo Efesios 6 17 Efesios 6 17 Nos dice Que la espada Es un símbolo De la biblia Dice Y tomad El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es ¿Qué? La espada Del espíritu Que es La palabra De Dios Es decir La biblia Se compara Con una espada Ahora Yo pregunto En la biblia Los símbolos Siempre significan Lo mismo No En la biblia Los símbolos Son flexibles Hay que tomar En cuenta El contexto Para determinar Qué significa El símbolo No siempre Significa lo mismo Por ejemplo Si yo les preguntara Qué representa Un león En la biblia Siempre Representa Un león Lo mismo El león Representa Satanás Anda Cuál león Rugiente El león Representa Cristo El león De la tribu De Judá El león Representa Babilonia Sí El león Representa Judá El hijo De Jacob Sí Así que Cuando encuentra El león No siempre Significa lo mismo Si yo le preguntara Qué representa Levadura Qué dirían Siempre Dicen Pecado Pero no Solo Representa Pecado Porque En una parábola Que Dios Jesús Él dice Se coloca La levadura En la masa Y la masa Crece Lo que quiso Enseñar Es que Cuando el Espíritu Santo Está en la iglesia La iglesia Crece Así que La levadura Puede representar En un contexto El pecado Y en otro Contexto Puede representar La obra Del Espíritu Santo Está claro Así que Nada más Porque en Efesios Dice que La espada Es la biblia No significa Que en Apocalipsis La espada Es la biblia No puede ser En Apocalipsis 13 La espada Un símbolo De la biblia Y ustedes dicen Por qué no Porque dice Que la bestia Usaba la espada Para matar Yo pregunto El papado Usó la biblia Para matar Así El papado No usó La biblia Para matar A nadie Antes Que hizo Prohibió La lectura De la biblia Que usó El papado Para perseguir A los que no Estaban de acuerdo Con la iglesia ¿Cuál espada? La del poder Civil La espada También representa La habilidad Que tiene El poder Civil Para castigar Violaciones Del código Civil Vamos a leer Lo que dice La biblia Romanos 13 1 al 10 Dicen Romanos 13 1 al 4 Sométase Toda persona A las autoridades Superiores ¿Quiénes son las Autoridades superiores? El gobierno Muy bien Porque no hay Autoridad Sino de parte De Dios Y las que hay Por Dios Han sido establecidas De modo que Quien se opone A la autoridad Es decir Al gobierno A lo establecido Por Dios Resiste Y los que resisten Acarrean Condenación Para sí mismos Porque los magistrados Fíjese Con los gobernantes Los magistrados No están Para infundir Temor Al que hace El bien Sino a quien Al malo Quieres pues No temer La autoridad Es decir Quieres no Tenerle miedo Al gobierno Haz lo bueno Y tendrás Alabanza De ella Es decir Si tú Obedes En las leyes Del gobierno El gobierno Te va a tratar Bien Y luego dice El versículo 4 Porque es servidor De Dios Para tu bien Pero si haces Lo malo Teme Porque no en vano Lleva que La espada Pues es servidor De Dios Vengador Para castigar El que hace Lo malo El gobierno Tiene una espada Tiene el gobierno Una espada Si La iglesia Tiene una espada ¿Cómo usa La iglesia La espada La iglesia Usa la espada Predicando Yo estoy usando La espada Ahora Por la predicación La palabra Penetra Hebreos 4 Dice La palabra Penetra Hasta lo profundo Del ser La iglesia Tiene su espada Y la espada Del espíritu Compunge A los seres Humanos Y los convierte Es el espada De la iglesia Pero el poder civil También tiene una espada Que se usa Contra los que Violan el código civil Es decir La espada En lo que respecta El poder civil Significa La capacidad Que tiene el poder civil De castigar Violaciones del código civil Yo pregunto ¿El gobierno Puede usar la espada Contra los ladrones? Puede usar la espada Contra los asesinos Claro que sí Puede usar la espada Contra los que Contra los que Daña la reputación De alguien Sí señor Es decir Que La espada Que tiene el poder civil Es para castigar Violaciones Del Código Civil Pero yo pregunto ¿Qué Cual espada Usaba la bestia Para perseguir A los fieles De Dios? ¿La Biblia? ¿El papado Perseguió con la Biblia? No ¿Qué usaba? La iglesia Se apropió De la espada Del poder civil No sólo para Castigar Violaciones del código Civil Sino Para castigar A los que no Estaban de acuerdo Con las doctrinas Con las doctrinas Y prácticas De la iglesia Es decir La iglesia Se apropió De la espada Del poder civil Para Esparcir Su poder Y su autoridad Ahora Al final De los 1260 años Francia Se levantó En contra Del papado Y le quitó La espada Es decir Francia dijo No vas a usar Más El poder civil Para lograr Tus objetivos Esa es la herida Mortal Que recibió El papado El hecho De que La espada Del poder civil Se volcó En contra Del papado Donde antes La iglesia Había usado La espada Del poder civil Ahora La espada Comenzando con Francia Se levantó Y le suministró La herida mortal Al papado Estaba entendiendo Lo que estoy diciendo Ahora Mucha gente Entiende mal Este asunto Dicen Bueno La iglesia Católica Recibió La herida Mortal En 1798 Eso no es Correcto La iglesia Católica No recibió La herida Mortal El papado Recibió La herida Mortal Muy diferente La iglesia Católica Del papado La iglesia Católica Es una iglesia El papado Es una unión De iglesia Y estado Cuando usted Oye la palabra Papado Significa Una iglesia Que se une Con el poder Civil Está claro Ese punto Ahora En 1798 Cuando el papado Recibió La herida Mortal Se cerraron Todas las Iglesias Católicas Ya la gente No podía Bautizar A sus Bebés Ya la gente No podía Ir a Comulgar Ya la gente No iban Al confesionario No La iglesia Siguió Funcionando Como que Como iglesia La herida Mortal No es Algo Que le pasó A la iglesia Lo que sucedió Fue que se le Quitó La capacidad De usar El poder Civil Para lograr Sus propósitos Esa es la herida Mortal Que se le da Al papado Quiero leerles Unas citas Aquí De historiadores Sobre este Asunto De la herida Mortal Para que puedan Entender Que es la herida Mortal No les voy a Mencionar Las fuentes Esto Bueno Tal vez Debería Mencionar Las fuentes Porque esto Se está Produciendo Por logos En El libro De George Trevor Roma Desde la Caída Del Imperio Occidental Página 439 Y 440 Encontramos Una descripción De lo que pasó En la revolución Francesa Escuchen El papado Estaba Extinto No la iglesia Católica En la revolución Francesa El papado Estaba Extinto No quedaba Ni un vestigio De su existencia Cuando recibió La herida Mortal Y de todos Los poderes Católicos Romanos En Europa Ninguno Levantó Un solo Dedo Para defenderlo Que hubiera Sucedido Durante Las edades Oscuras Si una Nación Se hubiera Levantado En contra Del papado Toda La demás Nación Las demás Naciones Se levantan Para defender Al papa Pero aquí Dice Este historiador Dice De todos Los poderes Católicos Romanos En Europa Ninguno Levantó Un solo Dedo Para defenderlo La ciudad Eterna Ya no tenía Príncipe Ni Pontífice Por príncipe Significa El poder Del estado Ni Pontífice Está hablando Del papa Su pontífice Estaba muriendo En tierras Extranjeras Es decir Porque el papa Pío VI Fue llevado Cautivo Y ya Se había Dado El decreto De que No se Permitiría La elección De un Sucesor Otro Historiador Joseph Rickaby En el libro Discurso Sobre la Historia De la Religión Tomó Tres Páginas Uno Escribió En cuanto A Napoleón Napoleón Dijo El papado Se Terminó Se Conoce Como El veto De Napoleón Y Este Historiador Está Escribiendo Sobre Napoleón Quien Dijo Se Acabó Con Razón La Mitad De Europa No Solo Francia La Mitad De Europa Creía Que El veto De Napoleón Que No Permitía Que Se Eligiera Otro Papa Sería Obedecido Y Que Al Igual Que El Papa El Papado Estaba Muerto Captaron Lo Muerto El Papado Estaba Muerto Porque Las Naciones De Europa Se Le Volcaron En Contra Usaron La Espada En Contra De La Iglesia La Espada Que La Iglesia Había Usado Aquí Hay Otra Cita T.H. Hill El Drama Papal Libro 10 Escribió Las Muchedumbres Pensaban Que El Papado Estaba A Punto De Morir Esto Es Durante La Revolución Francesa Y Se Preguntaba Si Pío Sexto Sería El Último Pontífice Y Si El Cierre Del Siglo Dieciocho Marcaría La Caída De La Dinastía Papal Una Cita Más Esta Cita Viene De Un Escritor Alemán Emi White Love Se Cita En El Libro Simposio Sobre Apocalipsis Tomo Dos Página Trescientos Treinta Dice El Papado Había Sufrido Su Más Profunda Humillación Y Parecía Estar Aniquilado Fíjense La Terminología Parecía Estar Que El Papado Aniquilado La Revolución Francesa Le Suministró Una Herida Que Según Parecía No Quería Sanarse Sino Hasta Fines Del Siglo Veinte Así Que La Revolución Francesa Le Suministró Al Papado Su Herida Mortal Está Claro Lo Que Significa La Herida Mortal Ahora También Dice Que La Bestia Llevaba En Cautiverio Y La Bestia Iba A Ir En Cautiverio No Solamente Iba A Recibir Una Herida Mortal Con La Espada Sino Que También Iba A Ir En Cautiverio Que Significa Eso Que El Papado Iba Ir En Cautiverio No Tengo Tiempo De Esbozar Esto En Su Plenitud Tendríamos Que Ir A Segunda De Tesalonicenses El Capítulo 2 Donde Se Habla De Un Poder Que Detenía La Manifestación Del Papado Y Cuando Es Quitado Del Medio El Que Detiene Entonces Ahora El Papado Puede Ejercer Todo Su Poder Ese Es Un Tema Que Necesitaría Dos Horas Para Trazar Ese Tema Sobre Segunda De Tesalonicense 2 Pero Le Voy A Explicar Brevemente Lo Que Significa Que El Papado Fue En cautiverio No Se Refiere Meramente A que Pío VI Fue Llevado Cautivo Y Murió En Francia Porque En Realidad La Herida Mortal No Se Le Dio Un Papa La Herida Mortal Se Le Dio Al Sistema Al Papado Que Había Gobernado 1260 Años Es decir La Herida Mortal Se Le Dio Al Sistema Y El Sistema Fue Llevado Cautivo Ahora Que Significa Que El Sistema Fue Llevado Cautivo En La Revolución Francesa Culminando En 1798 Les Explico Y Luego Les Voy A Dar Un Ejemplo De Apocalipsis A Donde Radicaba El Poder Del Papado ¿Por qué El Papado Tenía Libertad Para Perseguir Durante Los 1260 Años Porque Los Poderes Civiles Se Prestaban Para Que El Papado Hiciera Lo Que Quería Es decir Mientras El Papado Puede Usar Los Poderes Civiles Está Libre Cuando Los Poderes Civiles Le Retiran Su Apoyo Ya No Puede Funcionar Está Cautivo Les Doy Un Ejemplo Del Mismo Libro De Apocalipsis El Capítulo 20 ¿Dónde Radica El Poder De Satanás ¿Por qué Tiene Poder Satanás Porque Satanás Puede Usar A Las Gentes Del Mundo Para Lograr Sus Propósitos Si Satanás No Tuviera Gente Tendría Algún Poder No Por Ejemplo Cuando Cristo Nace Satanás Se Paró Al Lado De María Con Sus Cachos Y Su Rabo Y Su Tridente El Diablo No Es Así Y Ahí Trató De Matar A Jesús ¿El Diablo Lo Hizo Personalmente? No ¿Qué Hizo? Usó El Poder Civil De Roma Para Tratar De Matar A Jesús A Herodes Es Si Satanás Tiene Poder Ahora Porque Tiene Gente Que Puede Usar Primordialmente A Los Poderes Civiles Del Mundo Pero ¿Qué Sucedería Si Él Pierde Todo El Apoyo De Los Poderes Civiles Del Mundo No Tenía Ningún No Tendría Ningún Poder Ahora Llegamos Apocalipsis 20 ¿Qué Va a Pasar Con Satanás Durante Los Mil Años En Apocalipsis 20 Dice Que Va A Ser Llevado Cautivo Va A Quedar En La Cárcel No Literalmente Se Le Va Encadenar Si O No Durante Los Mil Años ¿Por Qué Porque Ha Perdido A Los Poderes Civiles Que Usa Para Lograr Sus Propósitos Están Conmigo No Están Conmigo Es decir El Cautiverio Del Papado Significa Que Como Ya No Tiene Poderes Civiles Que Puede Usar Está Encadenado Pero Cuando Se Quita El Que Detiene Cuando Se Quitan La Restricción De Los Poderes Civiles Y Puede Usar Los Poderes Civiles Está Libre Yo Pregunto El Papado Quedó Cautivo Cuando Se Le Dio La Herida Mortal No Podía Usar Ya La Espada Del Poder Civil Y Como Los Poderes Civiles No Lo Apoyaban Estaba Encadenado Ahora Quiero Leerles Unas Citas De Un Cardenal Católico Es Un Cardenal Del Siglo Del Siglo XIX Muy Interesante Estas Citas Eso En Realidad Se Le Hizo Cardenal Después Que Él Se Convirtió De La Iglesia Anglicana A La Iglesia Romana Se llama Enrique Eduardo Manning Escribió Un Libro Muy Interesante Que Se Titula El Poder Temporal Del Vicario De Jesucristo El Poder Temporal Del Vicario De Cristo Y Voy A Leer Un Par De Citas De Ese Libro Recuerden Es Un Cardenal De La Iglesia Católica El Que Está Diciendo Esto Escribió Lo Siguiente Cuando Los Bárbaros Invadieron El Imperio Cuando Los Bárbaros Invadieron El Imperio El Imperio Romano Los Pontífices Se Hallaron Solos Como La Única Fuente Del Orden La Paz La Ley Y La Seguridad Porque Los Bárbaros Estaban Invadiendo Y Los Pontífices Estaban Solos Y Desde La Hora Ahora Escuchen Bien Y Desde La Hora De Esta Liberación Providencial Cuando Por Intervención Divina Se Le Cayeron Las Cadenas De Las Manos ¿Qué Pasó Con El Papado Se Le Que Pues Entonces Estaba Encadenado Antes Pero Ahora Se Le Caen Las Cadenas De Las Manos Así Que Dice Y Desde La Hora De Esta Liberación Providencial Para Liberarlo Tenía Que Haber Estado Cautivo Cuando Por Intervención Divina Se Le Cayeron Las Cadenas De Las Manos Al Sucesor De Pedro Como Una Vez Habían Caído De Las Suyas Ningún Soberano Ha Reinado En Roma Sino El Vicario De Jesucristo Es Y Cuando Se Le Quitaron Las Cadenas Quedó Libre Aquí Hay Otra Cita En La Que Acabo De Leer Está En La Página 3 Del Libro La Página 11 Al 13 Dice El Papado Esperó Hasta El Momento Propicio En Que Dios Rompiera Sus Ataduras Que Esperó El Papado Hasta Que Se Rompieran Que Sus Ataduras Y Lo Librará De La Sujeción A Los Poderes Civiles No No Están Captando Lo Que Está Diciendo El Papado Esperó Hasta El Momento Propicio En Que Dios Rompiera Sus Ataduras Y Lo Librará De La Sujeción A Los Poderes Civiles Es decir Antes El Papado Había Estado Sujeto A Los Poderes Civiles Pero Ahora Es Librado Para Controlar Los Poderes Civiles Sigue Escribiendo El Papado Esperó Hasta El Momento Propicio En Que Dios Rompiera Sus Ataduras Y Lo Librará De La Sujeción A Los Poderes Civiles Colocándolo Así Sobre El Trono Como Dueño De Su Propia Soberanía Temporal Aquí Está Otra Cita La Página 16 Digo Pues Que Fue Dios Mismo El Que Libró A Su Vicario Terrenal De La Sujeción Al Poder Temporal Dice Que Dios Lo Hizo Nosotros Sabemos Que No Fue Dios El Que Lo Hizo Pero Dice Digo Pues Que Fue Dios Mismo El Que Libró A Su Vicario Terrenal De La Sujeción Al Poder Temporal Es decir Antes Había Estado Sujeto Al Poder Temporal Pero Dice Dios Lo Libro De Estar Sujeto Al Poder Temporal Y Luego Dice Algo Muy Interesante Digo Pues Que Fue Dios Mismo El Que Libro A Su Vicario Terrenal De La Sujeción Al Poder Temporal Y Fue Por Él Como Los Obispos De Roma Reinaron Como Príncipes Temporales Por 1200 Años ¿Cómo? ¿Por cuánto Tiempo Dice Él Que Gobernaron Cuando Se Quitó El Estorbo 1200 Años Interesante Esa Admisión Porque La Profecía Dice 1200 Doscientos Sesenta Años Aquí Hay otra Cita Mismo Libro Él No Sabe Que Está Hablando Del Cautiverio Del Papado Cuando Cuando Está Sujeto A Los Poderes Civiles Y La Liberación Del Papado Cuando Puede Usar Los Poderes Civiles Una Cita Más La Conversión Del Imperio Al Cristianismo Y Su Destierro Al Lejano Oriente Es Cuando Constantino Se Fue A Constantinopla La Conversión Del Imperio Al Cristianismo Y Su Traslado Y Destierro Al Lejano Oriente Libro Al Vicario De Jesucristo De La Sujeción Al Poder Temporal Es 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 Cuando El Emperador Constantino Se Fue Al Oriente Allá A Constantinopla El Vicario De Cristo Quedó Que Libre Porque Ahora El Papa Iba Tomar Ocupar El Lugar Que Había Ocupado Constantino Sigue Diciendo Y Luego Por La Acción De Esa Mima Providencia Se Le Concedieron Las Prerrogativas De Un Verdadero Y Apropiado Soberano Para Gobernar Sobre Que Le Fue Encomendado Y Ahora Fíjense Y Desde Aquella Hora Que Podría Decirse Fueron 1500 Años O Más Precisamente 1200 El Sumo Pontífice Ha Sido Un Verdadero Y Genuino Soberano Que Ejerce Las Prerrogativas De La Nobleza Que Le Concedió Dios Sobre El Pueblo Y Quien Es Padre En Todas Las Cosas Tanto Espirituales Como Temporales Que Citas Interesantes Que Admisión Interesante Que El Papado Hasta El Tiempo De La Invasión De Las Tribus Bárbaras Estaba Sujeto A Los Poderes Civiles Pero Cuando Los Bárbaros Invadieron El Imperio Estaba Todo En Desorden Y Los Mismos Bárbaros Dijeron Papa Trae El Orden Y Ahora El Papa Puede Usar El Poder Civil Es decir Ahora Se Caen Las Cadenas Y Ahora Puede Gobernar Sobre Los Poderes Civiles Que Sucedió Según Él Por 1200 Años Y La Profecía Dice Cuánto Tiempo 1260 Años Él No Sabe Que Está Comentando Sobre Apocalipsis El Capítulo 13 Es decir El Papado Entonces En 1798 Ya Que Los Poderes Civiles Ya No Podía Usarlos Está Amarrado Está Encadenado Cuando se Le van A Caer Las Cadenas Pues Cuando Puede Usar Nuevamente Los Poderes Civiles Cuando Se Le van A Caer Las Cadenas A Satanás Después Del Milenio Qué Qué Va A Pasar Con Todos Los Que Satanás Usaba Antes Del Milenio Todos Van A Morir Cuánto Poder Va A Tener Satanás Durante Los Mil Años Nada Por Qué Porque No Tiene Gente Están Entendiendo Esto Son Cosas Que A Veces No Se Tocan Ahora Apocalipsis 13 Nos Dice Que 1798 No Es El Fin No Es El Fin La Bestia O El Cuerno Pequeño Roma Tendrá Una Cuarta Etapa Primera Etapa El Imperio Romano Segunda Etapa El Imperio Romano Dividido Tercer Etapa Roma Papal Termina En 1798 Pero El Libro De Apocalipsis Dice Que El Papado Va A Recuperar Su Poder Se Le Va Sanar La Herida Que Significa Sanamiento De La Herida Vamos A Leer El Texto Y Luego Vamos A Explicarlo Dice Apocalipsis 13 3 Apocalipsis 13 Y El Versículo 3 Vi Una De Sus Cabezas Como Herido De Muerte Esta Es La Herida Mortal Y Luego Que Dice Pero Su Herida Mortal Fue Sanada Y Se Maravilló Toda La Tierra En pos De La Bestia Yo Pregunto El Cuerno Pequeño Y La Bestia Van A Tener Otra Vez Dominio Se Le Va Sanar La Herida Ahora Que Significa Que Se Le Va Sanar La Herida Ya Que Sabemos Que Es La Herida Y Que Es El Cautiverio Podemos Saber Que Significa El Sanamiento De La Herida Se Le Va Devolver Que La Espada Y Va Poder Usar Otra Esto No Es Trigonometría Ahora La Pregunta Surge Cómo Se Le Va Sanar La Herida Quien Le Va Sanar La Herida Aquí Viene Algo Interesantísimo Agárrense De Los Asientos La Segunda Parte De Apocalipsis 13 Habla De Una Segunda Bestia Que Se Levanta De La Tierra Vamos A Leer Apocalipsis 13 11 Después Vi Otra Bestia Que Subía De Donde De La Tierra De Donde Se Levantaron Las Primeras Bestias Del Mar Entonces Pregunto Esta Bestia Se Está Levantando En Otra Parte Tiene Que Ser En Otra Parte Porque No Se Levanta Del Mar En Mismo Lugar Así Que Dice Después Vi Otra Bestia Que Subía De La Tierra Y Tenía Dos Cuernos Semejantes A Los De Un Cordero En Un Momento Vamos A Hablar Qué Significa Eso Pero Hablaba Como Dragón En Que Se Una Bestia Contradictoria Va A Profesar Una Cosa Pero Va A Practicar Otra Ahora Qué Representa Esta Bestia No Cabe Duda Que Esta Bestia Representa A Los Estados Unidos De América Por Qué Razón Le Voy a Dar Nueve Razones Y Esto Las Nueve Razones Es Un Tema Completo De Una Hora Pero Solamente Les Voy A Resumir Qué Representa Una Bestia En Las Profecías Una Nación O Un Imperio Es decir Esta Bestia Que Se Levanta De La Tierra Tiene Que Ser Una Nación Tiene Que Ser Una Nación El León El León Fue Una Nación El Oso Fue Una Nación El Leopardo Fue Una Nación El Dragón Fue Una Nación Pero Esta Bestia No Si También Es Una Nación Bestias Representan Naciones Debemos Buscar Una Nación En Segundo Lugar Tiene Que Ser Una Nación Que Se Levanta Al Mismo Tiempo Que La Primera Bestia Cae Están Conmigo No Están Conmigo Cuando La Primera Bestia Está Cayendo Se Levanta Esta Bestia Es 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 Tiene Que Ser Un Poder Que Se Levanta Alrededor De Que Alrededor De 1798 Ahora Escuchen Bien No Podemos Poner Exactamente 1798 Como La Fecha En Que Se Levanta Esta Bestia De La Tierra Porque En realidad Por ejemplo Babilonia Cuando Babilonia Cae Antes De Que Cayera Esa Noche Que Balsasar Estaba Celebrando Su Banquete Ya Babilonia Estaba Decayendo Y Los Medo Persas Estaban Aumentando Ponemos El 539 Porque Es Cuando Entró Ciro Y Darío Allá La Ciudad Ponemos Eso Como Puntual Pero Ya Estaba Cayendo Es 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 Tiene Que Levantarse Esta Bestia De La Tierra Alrededor Del Tiempo Cuando La Primera Bestia Recibe Su Herida Mortal Próximo Punto La La Palabra Se Levantaba De La Tierra Esa Palabra Es Muy Interesante Se Usa Por ejemplo En La Parábola Del Sembrador Para Hablar De Una Plantica Que Brota Una Planta Cuando Está Recién Brotando Es decir 1798 Esta Nación No Era Una Potencia En Ese Momento Estaba Recién Retoñando Estaba Joven En Ese Tiempo Punto Número Cuatro Tiene Que Levantarse En Un Lugar Distinto Que Las Primeras Cuatro Bestias Porque Las Primeras Cuatro Se Levantaron En El Mar Mientras Esta Se Levanta Donde Se Levanta En La Tierra Tiene Que Ser Otro Sitio Distinto Y Saben Algo Interesante Si Ustedes Miran Geográficamente Las Bestias La Profecía Se Mueve De Oriente A Occidente Babilonia Está Bien Al Oriente Medo Persia Más Para Acá Hacia Occidente Grecia Más Hacia Acá Roma Más Hacia Occidente Probablemente Entonces Esta Nación Debe Ser Una Nación Que Queda Al Occidente De Europa Que Queda Al Occidente De Europa No Me Digan El Océano Atlántico Por favor Los Estados Unidos De América Queda Al Occidente Es decir Las Primeras Bestias Son Asiáticas Y Europeas Entonces Si Esta Bestia Se Levanta De La Tierra No Puede Ser En Asia Ni Donde Ni En Europa Siguiente Punto Esta Bestia Tiene Que Ser Una Super Potencia Política Mundial Porque Finalmente Van Poner Una Ley De Que Todos Tienen Que Adorar La Imagen De La Bestia Todas Las Naciones Para Eso Tiene Que Tener Poder Político Global Además De Eso Va A Prohibir Comprar Y Vender Tiene Que Ser Una Potencia Económica O Capitalista En Tercer Lugar Tiene Que Ser Una Super Potencia Militar Porque Va A Imponer Un Decreto De Muerte Contra Aquellos Que No Obedezcan Además De Eso Tiene Que Ser Contemporánea Esta Nación Con La Primera Bestia Pero Más Joven Que La Primera Bestia La Primera Bestia Tenía 1260 Años Esta Bestia Es Contemporánea A La Primera Es Es Si Viven Al M Pero La Bestia Que Se Levanta De La Tierra Es Más Joven Que La Bestia Anterior Y Otro Detalle Interesante Es Que Esta Bestia Que Se Levanta De La Tierra No Tiene Que Pelear Contra Ninguna De Las Bestias Anteriores Para Levantarse Al Poder En Daniel 7 El León Acabó El Oso Acabó Con El León Y El Leopardo Acabó Con El Oso Y El Dragón Acabó Con El Leopardo Es decir Cada Nación Pelea Contra La Nación Anterior Para Ascender Al Poder Pero Esta Bestia No Lucha Contra Ninguno De Los Poderes Anteriores Para Ascender Al Poder Sino 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 Más Bien Hace Otra Cosa En Vez De Luchar Contra La Bestia Anterior Le Ayuda A Recuperar Su Poder Y Ustedes Dicen Cómo Es Todo Lo Que Hace Esta Bestia De La Tierra Mis Hermanos Y Hermanas Lo Hace Para Complacer A La Primera Bestia Parece Que La Razón De La Existencia De Esta Bestia Que Se Levanta De La Tierra Es Ayudarle A Primera Bestia A Recuperar La Espada Y Su Libertad Y Ustedes Dicen Cómo Es Eso Bueno En Apocalipsis 13 12 Si Van Conmigo Dice Que Esta Bestia De La Tierra Escuchen Bien Ejerce Toda La Autoridad De La Primera Bestia Por Autoridad De Quién Está Entonces Gobernando Esta Nación Por La Autoridad De La Primera Bestia Y Luego Dice En Presencia De Ella Algunas Versiones Traducen A Favor De Ella Es Una Traducción Aceptable Y Hace Que La Tierra Y Los Moradores De Ella Adoren A La Primera Bestia Noten El Versículo 14 Y Engaña A Los Moradores De La Tierra Con Las Señales Que Se Le Ha Permitido Hacer En Presencia De La Bestia Mandando A Los Moradores De La Tierra Que Le Hagan Imagen A La Bestia Que Tiene La Herida De Espada Y Vivió Hace Una Imagen De De La Primera Bestia Y Luego Dicen El Versículo 16 Y Hacía Que A Todos Pequeños Y Grandes Ricos Y Pobres Libres Esclavos Se Les Pusiese Una Marca Que Se Conoce Como La Marca De La Bestia Todo Lo Que Hace Esta Bestia Es Para Ayudar A La Primera Ejerce Toda La Autoridad De La Primera Bestia Hace Todo En Presencia De La Primera Bestia Hace Que Todos Adoren A La Primera Bestia Hace Una Imagen De La Primera Bestia Impone La Marca De La Primera Bestia Es decir Esta Nación En vez De Pelear Con La Primera Bestia Le Ay Ahora Ustedes Notan Que Esta Bestia Tiene Dos Cuernos Como De Cordero Pero Habla Como Que Como Dragón Ahora Surge La Pregunta Que Representan Los Dos Cuernos Como De Cordero Bueno El Paralelo Más Cercano Que Tenemos En La Biblia Está En Daniel 8 Que Vamos A Empezar A Estudiar En Nuestra Sesión De Mañana Vamos A Dedicar Dos Sesiones Para Estudiar Daniel 8 Al 12 Vamos A Daniel 8 3 Daniel 8 Y El Versículo 3 Aquí Está Hablando De El Carnero Que Representa Medo Persia Dice Alcé Los Ojos Y Miré Y Aquí Un Carnero Cuántos Carneros Eran Un Una Sola Bestia Un Carnero Que Estaba Delante Del Río Y Tenía Dos Cuernos Una Bestia O Una Nación Con Que Con Dos Cuernos Una Nación Que Se Componía De Dos Reinos Una Nación Que Se Componía De Dos Reinos Porque Porque Sigue Sigue Diciendo Y Tenía Dos Cuernos Y Aunque Los Cuernos Eran Altos Uno Era Más Alto Que El Otro Y El Más Alto Crecio Después Es decir Persia Salió De Último Pero Llegó A Predominar Más Que Los Medos Los Primeros Tres Reyes Fueron Medos Y Todos Los De Más Reyes De La Dinastía Fueron Persas El Cuerno Más Alto Se Levantó De Último Ahora Que Representa Este Carnero Y Los Dos Cuernos El Versículo 20 Lo Explica En Cuanto Al Carnero Que Viste Que Tenía Dos Cuernos Estos Son Los Que Los Reyes De Media Y De Persia Eran Dos Naciones Pero En Un Solo Imperio Dos Reinos En Una Nación Significa Entonces Que La Bestia Que Tiene Dos Cuernos Como De Cordero Tiene Que Ser Una Nación Que Tiene Que Dos Reinos Una Nación Con Dos Reinos Y Usted Dice Bueno Y Los Estados Unidos Es Una Nación Con Dos Reinos Si Señor Ahora Vamos A Hablar De Eso Vamos A Mateo 22 19 21 Mateo 22 19 21 Cuántos Reinos Reconoció Jesús Cuántos Reinos Reconoció El Señor Jesucristo Dos Dos Si Dos Como No Dos Nota Lo que Dice Aquí Le Le Dicen A Jesús Se Debe Pagar Tributo Al Gobierno Si O No Y Entonces Jesús Dice En El Versículo 19 Mostradme La Moneda Del Tributo Y Ellos Le Presentaron Un Denario Entonces Les Dijo De Quién Es Esta Imagen Es La Cara De Quien Está En Esta Moneda Y La Inscripción El Nombre De Quien Está En La Moneda Le Dijeron De César Y Les Dijo Dad Pues A César Lo Que Es César Y A Dios Lo Que Es De Dios Cuántos Reinos Reconoció Esos Dos El Civil Y El Religioso El Estado Y La Iglesia Reconoció Dos Reinos En Un Mismo Imperio En Roma Ahora Vamos A Juan 18 36 Juan 18 36 Dice Aquí Jesús Está Delante De Pilato En realidad Pilato Lo Invita A su Aposento Para Hacerle Una Entrevista Y Pilato Le Dice Eres Tú Un Rey Eres Un Rey Que Le Dijo Jesús Mi Reino No Es De Este Mundo Cuántos Reinos Reconocionó Jesús Reconoció Que Hay Un Reino En Este Mundo Si o No Si Reconoció Que Él También Tenía Un Reino Si Mi Reino No Es De Este Mundo Si Mi Reino Fuera De Este Mundo Mis Servidores Pelearían Para 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 Yo No Fuera Entregado A Los Zudíos Pero Mi Reino No Es De Aquí Reconoció Jesús La Existencia De Dos Reinos Si El Reino De Este Mundo Y Su Que Y Su Reino Se Refirió A Jesús Varias Veces Al Reino De Los Cielos Es Su Iglesia Y También Se Refirió Al Poder Civil Como Un Reino Ahora Que Querían Los Judíos De La Época De Jesús Ellos Querían Que La Iglesia Se Apropiara Por La Fuerza Del Poder Civil Para Imponer Su Religión Por Ejemplo En Cierta Ocasión Jesús De Regreso A Jerusalén Quería Pasar Por Algunas Aldeas Samaritanas Pidió Permiso Por Adelantado Y Las Aldeas Dijeron No Queremos Que Pases Por Nuestras Por Nuestros Pueblos Y Santiago Y Juan Le Dieron A Jesús Que Falta Respeto Quiere Que Llamemos Fuego De Cielo Para Incinerar A Esas Ciudades Cómo No Van A A A Nuestro Mesías Cuando Jesús Alimentó A Los Cinco Mil Judas Como Cabecilla Trataron De Tomarlo Para Hacerle Rey Temporal Satanás Le Ofreció A Jesús En El Monte De La Tentación Los Reinos De Este Mundo Inclusive Pedro Procuró Defender El Reino De Cristo Con La Espada Cuando Cristo Vino Cuando Vinieron A Arrestar A Jesús Pedro Sacó La Espada Le Falló La Puntería Porque Era Pescador Y No Soldado Le Tiró Un Zarpazo Al Criado Del Sumo Sacerdote Y Le Mochó La Oreja Créanme Le Estaba Tirando La Cabeza Pero Le Falló La Puntería ¿Qué Conceptos Tenían Ellos De La Forma De Imponer La Religión Por La Fuerza Y ¿Qué Le Dijo Jesús A Pedro Bien Hecho Pedro Y Le Dijo A Los Otros Discípulos Y Ustedes ¿Qué No Me Van A Defender También No Guarda Esa Espada Porque Así No Es Que Se Impone Mi Reino Están Captando El Punto Noten Lucas 17 20 Y 21 Estamos Hablando De Los Reinos Por Ahora Y Luego Vamos A Regresar Para Demostrar Que En Estados Unidos Hay Dos Reinos Civil Y Religios Lucas Lucas 17 20 21 Preguntado Por Los Fariseos Que Esperaban Un Reino Temporal Preguntado Por Los Fariseos Cuando Había De Venir El Reino De Dios Les Respondió Y Dijo Mi Reino El Reino De Dios No Vendrá Con Advertencia El Reino De Dios No Viene Con Una Exhibición De Poder Ni Dirán El O Aquí O El O Allí Porque He Aquí El Reino De Dios Está Una Mejor Traducción Está En Vosotros Escuchen Bien El Gobierno No Puede Convertir A Nadie La Iglesia No Puede Usar El Poder Civil Para Lograr Sus Fines Porque La Iglesia Usa La Espada Que Es La Biblia Para Predicar El Poder Civil Usa La Espada Para Castigar Violaciones Del Código Civil En España Hay Dos Reinos El Poder Civil El Poder Religioso Lamentablemente Muchos Sentidos Están Como Unidos Pero Esta Bestia Que Se Levanta De La Tierra Tiene Dos Cuernos De Cordero Separados No Juntos Ahora Hablemos De Lo Que Representan Los Dos Cuernos En Lo Que Se Aplica A Los Estados Unidos Los Fundadores Constitucionales De Los Estados Unidos Conocían Conocían Bien Varios Aspectos De La Historia Porque Sabemos Por Sus Escritos Conocían Muy Bien La Historia Del Juicio La Condena Y La Crucifixión De Cristo Por Una Iglesia Que Usó Al Imperio Romano Para Lograr Sus Propósitos Sabían Eso Lo Sabían Muy Bien Conocían La Historia De Jesús Como Como La Iglesia Judía Fue Hondo de Pilato Porque Ellos Le Dijeron Nosotros No Podemos Ejecutar El Decreto De Muerte Necesitamos La Ayuda De Roma La Iglesia Usó El Poder Civil Para Llevar A Jesús A La Cruz Los Padres Constitucionales De Los Estados Unidos Entendían Eso Además De Eso Los Padres Constitucionales Lo Sabemos Por Sus Escritos También Conocían Lo Que Había Pasado Después Que Jesús Se Fue Al Cielo Y Pueden Leer Esto En el Libro Hechos De Los Apóstoles Vez Tras Vez En El Libro De Hechos Los Judíos Están Apelando A Los Magistrados Romanos Para Que Castiguen A Los Cristianos Siguieron Haciendo Lo Que Hicieron Con Jesús Usando El Poder Civil De Roma Para Perseguir A Los Que Estaban Predicando El Evangelio Ellos Conocían Esa Historia También Conocían La Historia De La Épaca Colonial En La Historia De Los Estados Unidos Es Una Época Que No Se Conoce Mucho La Época Colonial De Los Estados Unidos Comienza Cuando Llegaron Los Peregrinos Allá En 1620 Fueron De Holanda Buscando Libertad Religiosa Y Cuando Llegaron Allá Le Quitaron La Libertad Religiosa A Todos Los Que No Estaban De Acuerdo Con Ellos Se Llevaron Las Malas Costumbres En La Época Colonial De Los Estados Unidos Desde 1620 Hasta La Época Constitucional Constitucional Al Final Hacia El Final De Los 1700 En La Época Colonial Si Un Individuo No Era Miembro De La Iglesia Estatal No Podía Ocupar Un Puesto Político Además De Eso La Gente Le Pagaba Los Díamos Al Gobierno Y El Gobierno Le Pagaba A Los Ministros Además De Eso Por Lo Menos En Tres Colonias Habían Leyes Dominicales Que Si Una Persona Violaba La Ley Dominical En Tres Colonias Inclusive Se Les Podía Ejecutar El Decreto De Muerte Encarcelaban Gente Que No Que Trabajaba El Domingo Los Encarcelaban Los Multaban Y Si Seguían Rebeldes La Sentencia De Muerte Porque El Estado Imponía Lo Que Quería La Iglesia Colonial Que Era La Iglesia Compuesta De Puritanos Los Padres Constitucionales De Estados Unidos Conocían Esa Etapa De La Historia El Punto Es Que Ellos Sabían Que Cuando La Iglesia Usa El Poder Civil El Resultado Es Persecución También Conocían Muy Bien La Historia Del Papado Durante Los 1260 Años Constantemente Escriben Sobre La Inquisición Cuando El Poder La Iglesia Usaba El Poder Civil Para Perseguir A Los Que No Concordaban Con Los Dogmas De La Iglesia Y Con Las Prácticas De La Iglesia Y Por Por Los Padres Constitucionales De Los Estados Unidos Dijeron En Esta Nación Que Está Surgiendo Va A Ser Diferente En Esta Nación Nosotros Vamos A Separar Radicalmente La Iglesia Del Poder Civil Ni La Iglesia Va A Poder Usar Poder Civil Ni El Poder Civil Va A Poder Usar La Iglesia Cada Uno Va A Funcionar En Su Esfera Libertad Civil Y Libertad Religiosa Por Eso 1776 Se Ratificó La Declaración De Independencia Que Parcialmente Dice Que Todos Tienen Ciertos Derechos Inalienables Es Que Nadie Les Puede Quitar Porque Son Garantizados Por Dios Y Entre Esos Derechos Está El Derecho A La Vida La Libertad Y La Búsqueda De La Felicidad La Constitución Fue Ratificada En Año 1787 Y Básicamente Los Principios De La Constitución De Estados Unidos Es Un Gobierno Del Pueblo Para El Pueblo Y Por El Pueblo Es decir El Poder No Radica Arriba Sino Abajo Con El Pueblo Ahora Que Sucedía Durante El Período De Dominio Papal Todo El Poder Fluía Del Rey Hacia Abajo El Rey Mandaba Y La Gente Obedecía Lo Que Decía El Rey El Pueblo No Tenía Voz Ni Voto Y En La Iglesia Cómo Funcionaba Lo Que Decía El Papa La Gente No Tenía Libertad El Papa Hablaba Y La Gente Tenía Cuando El Papa Decía Salta La Person Decía Cuán Alto Cuando El Rey Decía Salta Cuán Alto No Había Libertad Del Pueblo No Era un Gobierno Del Pueblo Para El Pueblo Y Por El Pueblo Era un Gobierno Que Fluía De Arriba Hacia Abajo Por Imposición Los Padres Constitucionales De Los Estados Unidos Dijeron Aquí Va A Ser Diferente Aquí El Poder Va A Fluir De Abajo Hacia Arriba El Pueblo Va A Poder Elegir Sus Propios Representantes Y Va Haber Libertad Civil Y Libertad Religiosa En Una Nación Dos Reinos Distintos La Iglesia Por Su Lado Y El Estado Por Su Lado Y En Iglesia Funciona Como Iglesia Y El Estado Como Estado Déjenme Darles Una Ilustración Yo Sé Que En Europa Aquí Es Un Poquito Diferente Es Peligroso El Asunto De La Iglesia Pedir La Ayuda Del Estado Y Viceversa Es Muy Peligroso Yo Pregunto En Asunto De Finanzas Que Le Debemos A Dios El Diezmo Y Que Le Debemos A César No Nos Justa Verdad Los Impuestos Yo Pregunto Sería Apropiado Que El Gobierno Español Le Dijera A La Iglesia Ustedes Tienen Que Darnos Un Porcentaje De Los Diezmos No Sería Apropiado Para La Iglesia De Decirle Al Gobierno Español Denos Una Ayuda Económica Para Que Podemos Funcionar No Porque Cuando La Iglesia Recibe La Ayuda Del Estado La Iglesia Tiene Que Hacer Lo Que El Estado Dice Porque Le Debe Es Así O No Es Así Es Peligroso Peligrosísimo La Hermana White Nació 29 Años Después De La Herida Mortal Y Ella Escribió En El Conflicto De Los Siglos Página 495 Lo Siguiente Hablando De Los Colonos En Los Estados Unidos Los Fundadores De La Nación Procuraron Con Acierto Que La Iglesia No Pudiera Hacer Uso Del Poder Civil Que Hicieron Los Fundadores De La Nación Procuraron Con Acierto Que La Iglesia No Pudiera Hacer Uso Del Poder Civil Con Los Consabidos E Inevitables Resultados La Intolerancia Y La Persecución Los Padres Fundadores De Estados Unidos Dijeron Está Bien Que En Esta Nación Haya Dos Reinos La Iglesia Funciona Como Iglesia Y El Poder Civil Como Poder Civil Pero En Esta Nación No Vamos A Permitir Que La Iglesia Use El Poder Civil Para Cumplir Sus Propósitos Ahora Quiero Compartir Con Ustedes Algunas De Las Cosas Que Dijeron Los Fundadores De Los Estados Unidos De La Nación Porque La Época Colonial No Existía Los Estados Unidos Estaba El Territorio Pero En Época De La Colonia Era Colonia De Inglaterra No Había Gobierno De Estados Unidos No Había Constitución No Fue Sino Hasta La Declaración De Independencia La Constitución Y El Acta De Derechos Que Los Estados Unidos Llegó A Nación Inmediatamente Antes Del Año 1798 Qué Interesante Mientras Que La Primera Bestia Estaba A Punto De Recibir Su Herida Mortal La Bestia De La Tierra Estaba Ascendiendo Y Formándose Como Nación Esto No Es Coincidencia Ni Accidente Hablemos Primer Lugar De George Washington Han Oído Hablar De George Washington El Libertador De La Patria El Que Nos Libró De Inglaterra Primer Presidente De Los Estados Unidos Presidió La Convención Constitucional A Donde Se Escribió Y Se Ratificó La Constitución De Los Estados Unidos La Delegación Bautista Es decir La Iglesia Bautista Le Escribió Una Carta A George Washington El 8 De Agosto De 1879 De 1779 Perdón En Primer Lugar Felicitándolo Por Su Elección Como El Primer Presidente De Los Estados Unidos Y Le Preguntaron Si La Recién Aprobada Constitución Tenía Suficientes Garantías De Libertad Religiosa Porque Se Acababa De Aprobar La Constitución Pero Ellos Querían Saber Si La Constitución Garantizaba Plena Libertad Religiosa Y Washington Le Respondió Y Le Dice Si Yo Creo Que La Constitución Tiene Garantías De Libertad Religiosa Pero Con Actas De Derechos Que Son Las Primeras Diez Emendas Que Contante Y Sonante Garantizan La Libertad De Conciencia Y Libertad Religión Quiero Leerles Lo Que Le Escribió El Presidente Washington A La Delegación Bautista En Cuanto A La Pregunta Que Ellos Hicieron Escribió Washington Nunca Hubiera Colocado Mi Firma Sobre La Constitución Que Fue Redactada Por La Convención Sobre La Cual Tuve El Honor De Presidir Si Hubiera Albergado La Menor Duda De Que Esta Iba Poner En Peligro Los Derechos Religiosos De Cualquier Sociedad Eclesiástica Si Yo No Hubiera Firmado La Constitución Si Hubiera Pensado Que Había Peligro De Que Cual Iglesia Iba A Sufrir Ahora Quiero Leerles Una Cita Más De Tomás Jefferson Le Está Escribiendo A La Asociación Bautista De Dunbury Creyendo Como Ustedes Que La Religión Es Algo Que Debe Permanecer Solo Entre El Hombre Y Su Dios Y Que El Hombre Le Debe Rendir Cuentas Tan Solo A Dios Por Su Fe Y Culto Que Los Poderes Legítimos Del Gobierno Alcanzan Tan Solo A Nuestras Acciones Y No Nuestras Opiniones Yo Contemplo Que La Legislatura La Legislatura Es Son Los Que Redactan Las Leyes Que La Legislatura No Debe Redactar Ninguna Ley Que Tenga Que Ver Con El Establecimiento De Religión Ni Que Prohíba El Libre Ejercicio De Ella Edificando Así Un Muro De Separación Entre La Iglesia Y El Estado Que Hay Entre La Iglesia Y El Estado Un Muro El Gobierno De Los Estados Unidos No Puede Redactar Ninguna Ley Que Establezca Alguna Observancia Religiosa Ni Tampoco Puede Prohibir Que La Gente Practique Su Religión Y Tenemos Una Ilustración De Esto Una Ilustración Muy Interesante En El Libro De Daniel En Daniel 3 Yo Pregunto El Rey Estableció Una Observancia Religiosa En Daniel 3 Si Levantó Una Imagen Y Todo El Mundo Tiene Que Adorar Esta Imagen El Rey Estaba Obligando A Practicar Cierta Observancia Religiosa Pero En Daniel 6 Es Diferente En Daniel 6 El Rey Está Prohibiendo Que Daniel Ore Está Prohibiendo Que Practique Su Religión Nabucodonosor Estableció Religión Mientras Que En El Capítulo 6 Se Prohíbe La Libre Práctica De La Religión Resultado De Estas Leyes Que Fueron Establecidas Por Los Poderes Civiles Persecución Y Gracias A Dios Que Dios Tuvo La Última Palabra Porque El Rey Pensaba Que Iba Incinerar A Los Tres Muchachos Dios Dijo No 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 El Rey Darío Bueno Los Príncipes En Realidad Pensaban Que Los Leones Se Iban A Comer Daniel Dios Dio No Señor En el Tiempo De Angustia Cristo Transitará Y Caminará Con Su Pueblo Para Defenderlo Cuando No Hay Defensa Humana El Pueblo De Dios Será Protegido Por Dios Ahora Quiero Preguntarles Ya Llegando A la Conclusión Quiero Preguntarles Esto Si Si Congreso De Estados Unidos Redactara Una Ley De Que Todos Tienen Que Guardar El Domingo Sería Inconstitucional Uno No Tiene Que Ser El Sabio Salomón Para Entender Que Eso Sería Inconstitucional Porque Es Establecer Una Observancia Religiosa Que Prohíbe La Primera Emienda Yo Pregunto Si El Congreso De Estados Unidos Redactara Una Ley De Que Nadie Podría Guardar El Sábado Sería Inconstitucional Si Porque La Constitución Garantiza La Libre Práctica De La Religión La Hermana White Dice Que No Solamente El Congreso Va A Redactar Una Ley De Hay Que Hay Que Guardar El Domingo Sino Que Finalmente Redactará Una Ley Que Prohíbe Guardar El Sábado Claramente Sería Que Inconstitucional No es Que Los Estados Unidos Escuchen Bien No Es Que Los Estados Unidos Va A Eliminar La Primera enmienda Sino Que Va A Declarar Que Leyes Inconstitucionales Son Constitucionales Por Eso Dice Que Esta Bestia Tiene Dos Cuernos Como De Cordero Profesa Libertad Civil Y Religiosa Pero Al Mismo Tiempo Habla Como Dragón Contradice Su Profesión Y Todo Este Asunto Del Cambio Climático Ese Tema Para Otro Tiempo Todo Este Asunto Del Cambio Climático Ultimadamente Tiene Como Fin Establecer El Domingo Como Día De Reposo El Papa Lo Ha Dicho El Medio Ambiente Necesita Un Día Para Reposar A Que No Adivina Que Día Ese El Domingo Los Pobres Trabajadores Los Capitalistas Hacen Que Trabajen Y Trabajen Los Pobres Necesitan Un Descanso A Que No Adivinan Que Día Domingo La Familia Vive A Estreada Andando De Aquí Para Allá Los Hijos A La Escuela El Trabajo Y Esto La Familia No Tiene Tiempo Para Conectarse Unos Con Otros Y Con Dios Para Ir A Misa Y Eso Es Necesario Que La Familia Tenga Un Día Para Descansar A Que No Adivinan Que Día Ese El Domingo Ahora No Me Entiendan Mal Es Bueno Que El Medio Ambiente Tenga Un Día Para Descansar Es Bueno Que Los Pobres Trabajadores Tengan Un Día Para Descansar No Hay Ningún Problema En Eso No Hay Un Problem No Hay Un Problema Con Que La Familia Tenga Un Día Para Descansar El Problema Es Que Usando La Espada Del Poder Civil Y Los Estados Unidos Va A Ser El Primer País Que Se Va A Prestar Para Esto Ahora Termino Con Esto La Corte Suprema De Los Estados Unidos El Tribunal Supremo De Los Estados Unidos Tiene Nueve Jueces En Los Estados Unidos El Gobierno Los Estados Unidos Tiene Tres Ramas De Gobierno El Poder Ejecutivo Representando Representado Mayormente Por Donald Trump En Segundo Lugar El Poder Legislativo Que Son Los Que Redactan Las Leyes Y En Tercer Lugar El Poder Judicial Primordialmente La Corte Suprema De Estados Unidos Que Se Compone De Nueve Jueces ¿Cuál De Esas Tres Ramas Es Más Poderosa La Corte Suprema Y Ustedes Dicen Por Qué Yo No Sé Si Algunos De Ustedes Recuerdan Esa Elección En La Florida En Los Estados Unidos Cuando Al Gore Y George Bush Y Todos Los Estados Tuvieron Sus Resultados Pero El Estado La Florida Había Un Debate Porque Las Tarjetas No Se Veían Muy Bien Donde Habían Ponchado Los Huequitos ¿Algunos Recuerdan Eso Y Por Varias Semanas Estaban Los Demócratas Y Los Republicanos Apelando A Este Abogado A Los Tribunales Menores Tribunales Del Medio Finalmente Llegó A la Corte Suprema La Corte Suprema Dijo George Bush Es Presidente La Corte Suprema Eligió El Presidente De Estados Unidos Y Nadie Pudo Apelar La Corte Suprema Aprobó El Matrimonio Homosexual Es Ley Ahora Escuchen Bien El Congreso Redacta Las Leyes Pero Si La Corte Suprema Dice Que Las Leyes Inconstitucional La Ley No Va Así Que La Corte Suprema Tiene Más Poder Que El Congreso Y El Poder Ejecutivo Que Hace Cumplir Las Leyes Pues No Puede Hacer Cumplir Una Ley Que La Corte Suprema Declaró Inconstitucional Saben lo que va a pasar Lo que va a pasar es que La Corte Suprema de los Estados Unidos va a declarar que leyes inconstitucionales son constitucionales Por eso esta nación que tiene dos cuernos como de cordero que profesa creer en separación de iglesia y Estado libertad civil y religiosa al mismo tiempo va a llegar a ser un poder perseguidor Perseguidor devolviéndole el poder de la espada al papado librando al papado de el cautiverio que he tenido hasta este tiempo Y estamos viendo desarrollos ahora que están ocurriendo claramente ahora De los nueve jueces no hay ni un solo protestante Y los países Estados Unidos es un país protestante verdad Supuestamente La vasta mayoría de los ciudadanos son protestantes no hay ni un solo juez protestante Hay seis católicos y tres judíos Eso es señal de peligro Porque los gobernantes Entonces su primera lealtad es a su iglesia al papado y no necesariamente al país Así que hermanos y hermanas estamos viviendo en tiempos impresionantes Ahora quiero decirles esto si ustedes quieren saber lo que realmente está sucediendo Con el papado y con el protestante Como estos sistemas se están uniendo En el mes de diciembre Fresquito hace un mes Presenté una serie en la ciudad de San Fernando, California Ocho temas Y en esos ocho temas yo trazo Todos los últimos desarrollos Nada estoy cubriendo Nada de eso lo estoy cubriendo aquí Todos los últimos desarrollos Que están ocurriendo Con los Estados Unidos El papado Los gobiernos civiles del mundo Y es aterrador al hacer mi investigación Es aterrador Como rápidamente están moviéndose las cosas Como los jesuitas están trabajando ahora Transformando a la iglesia católica desde adentro Para poder unir los protestantes y los gobiernos del mundo con el papado Es algo impresionante Cuando uno mira lo que está sucediendo Bien vamos a orar Padre celestial Gracias por la palabra profética más segura Gracias porque no nos has dejado a oscuras En cuanto a lo que va a ocurrir al final de la historia Gracias porque tú declaras el fin desde el principio Gracias porque nos has dado a nuestra iglesia un mensaje tan poderoso Te pido Señor que nos ayudes a estudiar Nos ayudes a ser fieles Porque muy pronto esa fidelidad será probada al máximo Ayúdenos Señor a ser como un roble Inconmovible Ante la oposición De la sociedad, de las iglesias, etc Bendícenos al regresar a nuestros hogares Llévanos con tu protección Te pido que nos vuelvas a atraer mañana Y el resto de los días para continuar estudiando Estas grandes cosas de tu palabra Gracias Señor por haber estado con nosotros Y por responder nuestra oración Te lo imploro en el precioso nombre de Jesús Amén Amén